Los tiempos difíciles de Lincoln LaHood, por la autora, Gotthew Donut. Capítulo 26 Pocos días faltaban para que vuelva por fin a clases. Todos sus amigos y amigas dejaron en claro las cosas que han estado pasando en su ausencia, teniendo ahora Eslu una reputación sin lugar a dudas de ser un niño de mami, todo por el hecho que terminó defendiendo a su madre cuando algunos compañeros suyos debían cosas que no debían, siendo ellos seguro los que han estado difundiendo miles y miles de rumores con respecto a eso, un detalle que no le importaba ahora mismo sino que le importaba más que nada sus tareas. Tener una madre como Lourdes Lira, es obvio que le daría todas las tareas y para variar, Ella se quedaba sin moverse, sin pestañear, mirándole hasta que termine toda la tarea, tarea que no podía dar en su cuarto puesto que su madre quería vigilar en todo momento, avisando de las veces que se equivocaba, además de unos de tales menores que cuando le miraba de aratos, de reojo más que nada, notaba las botellas de vino que siempre invadiaba como si nada. Se preguntaba internamente de donde diablos era siempre sacaba tantas botellas de vino de la nada, pero es algo que no puede preguntarse demasiado ya de por sí. El punto de todo esto es que por fin ha tenido tiempo para sí mismo. No tenía más tareas en rima y por el momento, lo que mal era el Aja, puesto que de ver a sus familiares su madre le dijo que no, era tocar un poco el piano en su cuarto. Quería experimentar un poco. La idea de experimentar es porque quería más que nada plasmar todas las emociones bredientes en algo, una canción que realmente transmita todo lo que siente en estos momentos, derrando sus ojos unos instantes para pensar un tanto la letra de la misma que tenía anotada. El tiempo libre tras las tareas le dio el suficiente tiempo para poder crear algunas cosas, algunas cosas que su madre quiere escuchar cuando la termine, aunque de verdad no tiene ganas de narrarle, cantarle mejor dicho, todo lo que ha escrito. Tiene miedo de que piense que ha escrito algo malo y luego venga un fuerte castigo. Entrando a su cuarto con esas ideas, estaba un poco tenso con todo esto. Debe relajarse por completo. Debe tocar un poco para calmarse, tocar algo que le relaje demasiado y le haga sonreír aunque sea unos momentos para luego tener que volver a la mierda de vida que estaba teniendo. Claro, no hay que confundir que tener una familia así seguro que te daría buenos recuerdos y buenas experiencias, pero, no necesariamente son buenas últimamente, sobre todo a de dos días que por ese recuerdo que tendrá marcado en todo momento, su madre no le deja ver a ninguna de sus tías ya de momento. Si es que alguien lo ve bien lo que ha ido su madre, tal vez piensen que le diría cariño por parte de esa tía tuya que siempre diré que la tienes como favorita, un cariño más allá de lo que tendría que darle a su sobrino, bueno, su madre tal vez ha ido muy bien. Cuando entró a su cuarto entonces, volviendo al punto principal, se encontró con la hermosa sorpresa que había una intrusa allí. Se quedó de hecho congelado por unos segundos para luego mirar a todos lados con esa cara de shock suya, mirando a tal persona con sus ojos blancos que parecía invadir dentro del alma de tal intrusa. —Hermanito, ¿por qué estás en mi cuarto? —preguntó. —¿Y, por qué no traes ropa puesta? —¿A de algo de calor? —respondía, enferero. —Sí, a veces tengo la temperatura algo cambiada hermanito, ya sabes, hay gente que es así. —A de frío pero le gusta estar desnudo. —A de calor y hay gente que tiene ganas de estar abrigada. —Lo que di de la intrusa, luna, no es falso para nada. —Hay gente que está muy acostumbrada al calor que cuando ha de al menos unos 20 dincork, suelen usar abe de ropa abrigada debido al viento que sienten bastante fresco, experimentando tales temperaturas que para ellos es frío puro. —Por otro lado, hay gente que cuando además de quinta oque, como están muy acostumbradas al frío, suelen andar casi que desnudos. —Todo dependía exclusivamente de cómo han sido criados y dónde han creído específicamente con el tema de las bajas y altas temperaturas. —¿Y, qué tiene que ver contigo entonces? —¿Qué, yo soy igual, hermanito? —¿Entonces tienes calor cuando ha de frío fuera? —Así es, mucho calor tengo. —En eso, era, se podía notar cómo estaba con un precioso color rojo en sus mejillas, uno que apenas aparecía. Sus pecas resaltaban demasiado con ese sonrojo suyo. —Miraba a su hermano como tal. —¿Me ayudarías con este calor? —En eso, era se dio cuenta que de la nada, Lincoln entró con una manguera. —¿Qué haces con eso? —Está conectada a la manguera del patio, Luna se preguntó a él cómo es que ha llegado tal manguera hasta aquí. —¿Y sabes muy bien cómo sale de fría esa agua, hermanita? —sonreía un poco. —Así que, quédate quieta que trataré de mojar lo menos posible mi cuarto. —No es fácil limpiar un cuarto mojado, ¿cómo sabes eso? —¿Has tratado de sacar vino de una alfombra? —preguntaba con esa sonrisa suya. —No. —Pues yo sí. —No es muy paredido el ejemplo pero es muy complicado. —Ahora, quieta. —Esto te va a quitar esa calentura tuya y griega. —No me refería a su Lincoln, su tono de voz fue firme. —Esto oído que Lincoln soltara la manguera y la misma, desapareció de la nada, un detalle que el albino notó y casi que se asusta pero últimamente, siente como que su vida la escribe algo. —Por ende, como si fuera de sus protagonistas de esas historias que inventa en la internet, no le dio importancia. —Me refiero a que quiero que tú me ayudes con esta calentura mía, ¿estás en Dello? —Indirectamente hablando, Lincoln llamó perra a su hermana mayor, Dorra si se quiere para complaer a los lectores, algo que él no pensó en dedirle, sino que sentía que podría tener como esos animales, tiempo de apareamiento como la paredía mostrar ahora. —La tierna luna se convirtió entonces en una mala luna, poniendo la cara enojada. —De, ¿qué haría cualquier persona que se la trate como perra o Dorra, o ambos en todo caso? —Luna lo que ido fue tomar a Lincoln como si fuera nada, tirarlo a su cama, tirarse en rima de él mientras apretaba con fuerza sus manos de erca de su cabeda, notándose las venas en todos sus brados, demostrando que sus pequeños brados en realidad mostraban unos brados muy trabajados, además de un hermoso detalle de un lindo tatuaje de tribal en su hombro derecho, algo que parece que su madre no se ha dado cuenta para nada. Lo bueno es que al menos conservaba su ropa interior, o eso creía hasta que se quitó el sujetador y ahora mismo, mostraba esos pequeños pero lindos pechos que tenía. —Lo malo es que sentía que iba a sufrir. Cualquiera en esta situación diría, —Oh si nena, violame, golpeame, hazme de todo pero en su caso, no era para nada eso. —No le gusta eso. —Eh, luna. Estoy cansada Lincoln, él no entendía esto. Estoy cansada de tener que haber de todo en estos días para que me perdones por ser mala hermana, de todo. He sido buena, muy buena. —Te he tratado bien, te he ayudado en todo lo que he podido, ¿todo para qué? Para nada. —Eres una persona miserable. No valoras todo lo que he hecho por ti, nunca haces nada por mí. —No es momento para que hables, con una mano, apretó las mejillas de éste para apretar y detener todo lo que saliera de su boca. Apretaba con fuerza y el albino no podía haber nada para detenerse. —Quiero que te cables. Mientras más sales, peor será para ti y para mí. ¿Sabes? —A ver esto me duele también. Él de alguna manera le soltó y se calmó. Se sentó en su pintura, moviendo lentamente sus caderas en lo que en respuesta a tales movimientos, algo reaccionaba y chocaba contra la pared de su intimidad. Él abrió sus ojos con sorpresa y miraba pervertidamente a Lincoln. —Vaya, el niño realmente sabe lo que es bueno y sabe muy bien cómo reaccionar. —Eh, hermanito mío, pensar que eres así de sudio, y pensar que has hecho con mamá. Yo no, o no, hermanito. Se adercó hasta su rostro para posar sus manos en él, manteniendo esa cara suya pervertida. —A mí no me engañas. ¿Sabes lo que has estado adhiendo con nuestra mami? ¿Es por eso que está feliz en estos días, no? Comendó a caridiar su rostro mientras juntaba su mejilla con la de ella. —Luego siempre dirés que haber tales cosas no es de un niño como tú, y veo que no te importa haberlo hecho con mamá. No. ¿Qué te detiene entonces a verlo conmigo? Te haré muy feliz, hermanito. —No, ¿no quieres? ¿Estás seguro? Cualquier hermano adaptaría esto sin dudarlo, no soy un cualquier hermano. —Tragó saliva, tratando de no mirar entonces a luna que seguía muy pegada a él. —¿Y si realmente ideó que lo con mamá, porque sabe muy bien que fue un sueño y nunca ha hecho nada malo con ella? Fue para ver que sea una mujer feliz, a diferencia de alguien que solo le ha de empeorar cada día más con sus tonterías. —¿Eres realmente tierno, Lincoln? Y le tomó el cuello. Esa perversión en él la se fue. Adelgó su rostro contra el del de nuevo. Apretaba con fuerza sus dientes. Tenía una fuerte mirada y parecía muy enojada. Casi que no le importaba lo que estaba abadiendo. Pero eso no me importa. Quiero que me perdones y no me iré sin un perdón de este cuarto, y menos ahora cuando pare de que te gusta que te traten así en la cama, el cuerpo de Lincoln le agredió no involuntariamente. No puede explicar el cómo es que ser ahorcado. Le terminó exdictando más de la cuenta, teniendo una fuerte erección que parecía que levantaba las caderas de luna como si nada, algo que posiblemente, la gente que lee, les haga recordar a alguien de la familia del albino de ojos claros que suele exditarse demasiado tras ser tratada de esta manera. El caso es que luna entre más apretaba y más veía que él se quedaba sin aire, más se las exdictaba también en seguir adiendo esto. Su mente no le dedía que esto estaba mal para nada, no. La idea de poder tener el perdón de su hermano era todo lo que quería y con esa idea en mente, nunca más iba a dejar este lugar hasta que lo consiga y, si tiene que violarlo para conseguirlo, a verlo sentir bien y a verlo sentir como un verdadero hombre pese a que era no les guste los hombres para nada, entonces que así sea carajo. Era iba a demostrarle el placer de estar con una chica de verdad, ignorando por completo el hecho de que su hermanito y su madre ya han cuidado esa línea que no deben cuidarse para nada. Hasta tiene que admitir ahora mismo cuando sentía su intimidad siendo golpeada por esa fuerte erección de su hermano que le estaba gustando a ver esto por completo. Soltó el cuello de él y enseguida empedó a toser mientras trataba de recuperar algo de aire, aire que le fue prohibido debido a que han juntado sus hermosos labios, unos labios que han estado probando los labios de varias mujeres, además de los hermosos labios de su amada Sam, aparte de los labios inferiores que sabían mucho mejor que el superior. Lincoln no podía racionar tan bien como verse para nada. Intentó separarse de la pero lo que más logró fue que Luna le tome con más fuerza que antes y evite que escape, sintiendo ahora unos dedos que se colaron por debajo de su ropa como para tocar algunas de sus partes, más que nada entrando por su parte de atrás que le ido asustar tanto que estaba viendo que casi pusiera como una de cómo se estaba encorvando para evitar que esos dedos sigan entrando en lugares donde no tenían que entrar. Fue unos minutos que paredieron años cuando Luna por fin sacó su lengua dentro de la boca de Lincoln que seguía muy anonadado y sin moverse para nada, temblando por completo tras sentir esos dedos que salieron tan bien, no acostumbrado, para nada, a tal sensación, sintiendo que ahora sí que ha perdido la boca y no vendría que le había quedado. A veces dudó, murmuraba Luna mientras miraba con una gran sonrisa a Lincoln. Si de verdad y de bien en elegir a mujeres en vez de hombres, tal vez, la sonrisa que daba ahora no era buena para nada y Lincoln tenía miedo. Tal vez experimentar contigo sea bueno para ver si me gustan los hombres o no, y su mano que ahora estaba libre, la levó para tomar esa erección de él y apretarla un poco. Y nunca me sentí tan curiosa de sentir algo así dentro, algo de verdad, y lo haré ahora mismo, y más te vale no haber nada para evitarlo, porque de haberlo, será peor, diez veces peor, y te lo haré por el resto de tu vida hasta que tú adeptes mis disculpas, cuando sentía que sus pantalones eran bajados y que realmente la estaban bajando también sus bragas para revelar una intimidad suya bastante limpia, además de que no había casi nada de pelo alí, afeitadita como muchos dirán, Lincoln palidedía bastante y todo su ser ya sabía que debería haber algo para evitar haber algo. Realmente la iba a meter su miembro dentro de él y no habría vuelta atrás. Él no tiene idea si realmente ha ido algo con su madre, con algunas de sus tías, ya no tiene idea para nada en estos momentos. Lo único que sus ojos veían era su miembro y cómo ella estaba expectante para que él mismo entre dentro de ella, temblando cada vez más. En un abrupto del momento, la terminó apartando por completo, ardiendo que cayera al suelo, levantándose sus pantalones rápidamente para evitar tener esa parte suya al descubierto. Lo que menos quiere es tener esa parte mostrando a la gente. El bedí no suele mirar a bedes por la ventana y por las dudas, debe evitar que mire estas cosas. ¿Qué pasa hermanito? De día luna ya completamente desnuda. ¿No quieres? Él entonces soltó una carcajada. Peleador, me encanta la gente que da pelea, es más excitante. ¿Qué te pasa por la cabeda? No quiere gritar. De alguna manera, puede conservar un poco de calma, lo suficiente como para estar ahora tranquilo. Aparte, gritar a estas horas y más que seguro su madre esté en la primera planta, no es conveniente, no. ¿Por qué haces esto? Ya te dije por qué lo hago. Por eso. ¿Sólo porque no te perdono? Luna, estás bien. ¿Piensas que esto haría que te perdone? ¿Ahorcarme te ha parecido una buena idea incluso? ¿Cómo explicarías entonces la erección? Ella seguía sonriendo como si nada. Es obvio que si mamá nos ve ahora, ¿qué va a creer? ¿Has hecho esto para que mamá crea que el culpable soy yo? Ella sentía. Fue de la nada que todo el semblante del cambio por completo. ¿Quieres jugar sudio? De la nada, empedó a golpear fuertemente su cabeda contra la pared. Juguemos sudio entonces, Luna. Oye, espera, Lincoln estaba ya que no reaccionaba por los fuertes golpes que daba contra la pared con su cabeda, adiendo que la misma empedara a cubrirse, dejando salir bastante sangre que cubría su cara por completo. Aparte de aerezo, tragó saliva, estando de alguna manera consciente, tomando esos fragmentos de pared que ha logrado a él saltar con tales fuertes cabedados, tomando mucha aire para empedar a cortarse a sí mismo, no pudiendo aguantar las lágrimas que salían del dolor que sentía, sumado a que de alguna manera seguía de pie. Luna se quedó como Lincoln a de rato, sin moverse. Empedó al orar el por todo eso que se ido a sí mismo, sentado en el suelo, casi que paredía moribundo. Sonreía un poco a pesar de todo mientras le miraba. M mamá. Gritó. Luna se dio cuenta de todo esto. Hay ayuda. Fue entonces que Lira paredió ante el grito de su hermoso hijo, entrando como si nada al cuarto, viendo todas las dena, casi sin habla al notar a su hijo en tal estado, temblando puesto que no puede soportar verle herido y más de la forma en la que estaba, más también orando pidiendo enorme ayuda. Miró al costado y notó a Luna, desnuda, volviendo a mirar a Lincoln que estaba totalmente golpeado. Su coradón quería salir de su pecho ahora mismo al imaginar que lo que pensaba, es algo que estaba pasando y había pasado. Hijo, mamá en mí, ella, señalaba a Luna, él era, eme me intentó violar, y con la poca fuerza que le quedó, miró a su madre muy triste, sintiendo que ella le estaba abradando. Pog veía con la sangre en su cara y como su cabeda se había hecho un corte para sangrar lo que sangraba, manchando toda su prenda superior con su sangre. Mam, no terminó de hablar que cayó por completo ante los brados de su madre que oraba al verle en este estado, manchando por completo su camisa blanca, esbogando una sonrisa ante la mirada de estupefacción de Luna por todo esto que había pasado, todo porque en estos momentos, él había estafado a la estafadora, desmayándose en rima de ella. Lyra no quiso mover para nada a su hijo. Notar cómo estaba, diablos, le partió el alma por completo. ¿Cómo una madre puede estar bien al ver a su hijo herido de tal manera? No le importaba la sangre para nada en toda su camisa. Quería ahora llamar a Lulu para que su hija y diera algo con su hijo, que lo salve. Cada segundo que pasa, siente que su vida se está yendo de su lado, no queriendo ver esto para nada y sentir que otra persona que más ama en esta vida también le abandona por completo y le deja sola para siempre, derramando lágrimas también del dolor al sentir que esto está sucediendo. Su cabeda volteó lentamente para ver a su hija que estaba de esta manera, desnuda, sorprendida. Cargó a su hijo mientras seguía viendo a Luna con esos ojos que desprendían llamas, muy enojada, furiosa por todo esto. Temblaba y juraba estar firme porque de temblar, soltaría a su hijo y empeoraría por completo el estado de él. Después de que su hijo se recupere, Luna nunca más estaría en esta casa.